Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Lidia y hoy os traigo un vídeo de compra semanal, esta vez he estado en Mercadona, así que sin más, son productos la verdad bastante buenos, saludables, no hay cosas insanas en esta compra, así que voy a pasar a enseñaros. He cogido yogures naturales sin azúcares ni edulcorantes, estos son los que solemos gastar siempre, he cogido mozzarella para las pizzas, he cogido embutidos, que esto sería igual lo más procesado y que no es tan recomendable, pero nosotros desayunamos bocadillo en el trabajo, así que necesitamos el embutido. Sobre todo el marido y los niños, bueno yo también como, lomo de pavo, esta vez lo he cogido todo de pavo o casi todo, he cogido lomo de pavo, he cogido dos, he cogido chorizo de pavo, queso gouda, jamón serrano y pechuga de pollo. Que esta es un 70% de pechuga, ya sabéis que siempre os recomiendo la de Aldi porque es buenísima. He cogido chorizo para los cocidos, lentejas y todo esto, que al marido y pues le gusta con choricito y la verdad que a los niños también. He cogido dos bolsitas de verduras de estas paisana, que lleva calabaza y zanahoria, cebolla morada y puerro, que esto es, vamos, lo haces en la sartén y es un acompañamiento perfecto, también podéis comprar las verduras sueltas y hacerlo vosotras mismas. Y lo podéis guardar en la nevera o lo podéis congelar, que es seguramente lo que voy a hacer yo. He cogido esta masa de pizza, que es de las masas recomendables también, está muy buena, lleva cereales además, lleva espelta, quinoa roja, amapola, salvado y chía. Si no la habéis probado, probadla. Ahora, la que más, más recomiendo también es la de Aldi porque aparte de que viene con su tomate y todo, o sea, está esponjosita, está muy rica, la verdad que está muy rica, de ingredientes también está muy bien. Y esta está muy rica también, pero no queda tan esponjosa. Pero bueno, igualmente me gusta, cuando voy a Mercadona y me quiero hacer una pizza sin tener que hacer yo la masa, recurro muchas veces a ella. He cogido dos botes de alubia roja. Sabéis que nosotros tiramos mucho de legumbre así en bote porque ya están cocidas y pues va muy bien, te facilita mucho la faena. He cogido salmón al natural, en lata, como si fuera atún, pero salmón. También totalmente recomendable, es otra manera de comer este pescado y bueno, lo podéis poner en ensaladas, con los macarrones, bueno. Es muy práctico también tenerlo así, está en conserva, dura mucho tiempo y bueno, es otra manera de comerlo. Vamos por aquí. He cogido uvas sin semillas, que estas son las que más les gustan a los peques y la verdad es que a mí también me gustan. He cogido kiwis. Los kiwis son buenísimos para la vitamina C, más incluso que la naranja y la mandarina. Que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Un kiwi al día y tendréis la vitamina C que necesitáis. He cogido un bote de tomate frito sin azúcares añadidos. Ketchup light, caprichito. Ya sabéis que si tenéis que consumir cosas así, tipo patatas de bolsa, caprichitos que digo yo, siempre mirad que sea de la forma más sana, ¿vale? Que no lleve tanta sal, que no lleve tantos azúcares, que no esté tan frito, que no, cosas así, ¿vale? Y este, pues bueno, al ser light, pues tiene menos azúcares que uno normal. Un caldito de verdura. He cogido dos cuñas de queso. La de queso viejo sabor intenso. Nos gusta mucho, tanto el uno como el otro, está muy bueno, ya los hemos probado. Esta cuñita me ha costado 3,78. Y la de viejo tostado, que me ha costado 4,31. Este está buenísimo. Esto sí que sería un producto procesado que podéis evitar de comprarlo y hacerlo vosotros mismos. Que sería la tortilla de patata con cebolla. Pero la verdad es que está muy rica y me salva de cocinar el fin de semana. Que lo que queremos es descansar. Un momento. Bueno, seguimos. He traído más cositas. He cogido fritada de pisto. Que es también un procesado que podríamos decir que es un buen procesado. Lo usé, lo habéis visto en el vídeo del blog más 14, 15. Hoy es 16 en el 15. Hice unas empanadillas así rápido, rápido. Que las hice precisamente con fritada y con salmón en lata. Y me quedaron buenísimas. Una cena rápida, sana. O sea que no hay excusa para comer sano. No hay excusa. He cogido bananas. Estos cereales que ya se han vuelto un imprescindible en mi despensa. Están buenísimos. Son mi desayuno del fin de semana casi siempre. Y la verdad es que pues eso. Que están muy ricos. No tienen prácticamente azúcares. Bueno, son 0% azúcares añadidos. Que no es lo mismo que sin azúcares. En este caso tienen un 0,7. Ya ves tú. Es que no tiene prácticamente nada por cada 100 gramos. He cogido olivas negras sin hueso. Dos latas. He cogido berberechos. Que el marido y se lo antojaron el otro día, pobrete. Y no había. En casa. Te hago la leche. He cogido. Ah, esto es. Es como un fijador para el pelo. En lugar de coger. Un momento. Bueno, esto es como un fijador para el pelo. Pero es muy suave. Y va fenomenal para cuando os hacéis la coleta. Y estos pelitos tontos que se van quedando siempre por aquí locos. Pues en lugar de poneros laca os ponéis esto. Y no queda el pelo apelmazado. Queda súper natural. Aparte no queda residuo en el pelo. O sea que fue todo un descubrimiento del verano. Y la verdad. Me ha encantado. Así que este ya no puede faltar también en mi baño. He cogido estas tortitas que son XL. Bueno, creo que son XL. No sé. Yo las veo muy grandes. Y vienen seis tortitas. Son de trigo normal, ¿vale? No son integrales ni nada. Pero es que se me encapricharon porque se las vi a Serenidad Ana. Que os dejo el nombre por aquí para que vayáis a verla. Porque yo la sigo desde siempre. Y la verdad que es una de esas mujeres que a mí me caen súper bien. Y tienen personalidad. Y bueno. Que vayáis a verla y la descubráis. Pues ella se lo compró en su compra semanal para hacer pizzas. Y oye, pues yo lo hacía esto también antes. Así coméis menos masa, digamos, de pizza. Y la verdad es que queda muy bien. Y entonces al recordármelo ella pensé. Pues mira, pues si esta semana me la voy a coger. Y igual yo mi pizza me la hago con esto. He cogido un paquetito de zanahorias. Este... Estas nueces con... Son nueces, almendras y avellanas. Es un popurrí de frutos cortos. He cogido... He cogido... He cogido no. He cogido queso light. Jamoncito en taquitos. Pero de los pequeñitos, ¿vale? Que sabéis que hay los grandes. A mí los grandes no me gustan. Me dan manía. Les cojo los chiquititos. He cogido... Porque como gustaron tanto las... Las... Las empanadillas. He cogido dos paquetes para... Bueno, pues cuando caiga la semana que viene o la otra. Volver a hacer. He cogido mis tarrinas de leche para los cafés del trabajo. Esta mascarilla para el pelo la voy a probar. Porque pone que es nutrición y brillo. Cabello seco y dañado. He escuchado hablar muy bien de ella. Así que bueno, la voy a probar a ver que tal va. Ni la ha olido. A ver. Huele súper bien. A mí es que el argán me encanta. Pues ya os contaré en productos terminados. Si me gustan o no me gustan. He comprado cafés para el trabajo. Este... Repito con el... Con el perfume este de varillas. Porque lo tengo en el baño. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Y... Ha durado bastante. Sí. Está aquí el maridio. Hola, maridio. ¿A dónde? Al mercado no. No me lo has puesto en la lista, ¿eh? No, se me ha olvidado. ¿Ah? Bueno. ¿Cuánto cés? Bueno, hay que comprar el pan, ¿eh? El pan no he comprado. Es el del otro día, ¿eh? Se ha saltado la alarma. No sé. Pues eso. Me ha gustado mucho como... Como huele. Como dura y todo. Y además como... Aquí se ve muy rosa. Pero... Bueno, las que lo habéis visto. Es como un... Un rosa morado. Que... No es que sea el rojo navideño. Pero me gusta como queda en el baño. Para darle ese toque un poco más navideño. Así que repito con él. Luego he cogido este limpiador para muebles y parquet. Ya sabéis que yo tengo parquet. Y la verdad es que... Me ha llamado como para probarlo. Y... No tengo así ningún limpiador de... De muebles. Y de vez en cuando va bien. Porque esto... Da más brillito a la madera. Y bueno, en el parquet tengo ganas de probarlo. Para ver si deja ese brillito. Y además pone que... Que es sin engrasar. O sea que... Limpia, cuida y nutre la madera. Ya os lo contaré. En el próximo vídeo de limpieza. Vale. Me faltan aquí. He cogido pipas de calabaza para mi niño. Que le encantan. Y bueno, se las cogí la otra vez con piel. Pero claro, le cuesta mucho de pelar. Entonces se las he cogido ya peladas. He cogido un paquete de pañuelos de estos de tisús. Porque estoy resfriada y no hago más que moquear. He cogido aceitunas. Rellenas de anchoa. En este pack de tres. Que en mi casa pues las aceitunas vuelan. Y los cornflakes de... Bueno, de los que comemos toda la familia. Que son estos que... Los de toda la vida, vaya. Que son los que menos azúcares llevan. He cogido un paquete de papel higiénico. Y veinticuatro huevos talla L. Y ahora os paso a enseñar lo del congelado. Cuatro, seis hamburguesas. De estas que son cien por cien carne de vacuno. Que bueno, a mi no es que me entusiasmen. Pero bueno, en la familia pues sí que gustan. He cogido pimiento... Bueno, ya sabéis, mis básicos de congelado. Mis pimientos rojo-verde. Un paquetito de cebolla troceada. He cogido judía verde redonda. Que es la que más gusta en casa. He cogido brócoli. Que este sale muy bueno. Y más económico que comprarlo fresco. Ya sé que no es lo mismo, pero... He comprado coliflor también. La merluza esta que os recomiendo siempre que la probéis. Que está muy buena. De empanada al huevo. Que a los peques les gusta mucho. Y dos piezas de solomillo de pavo. Que este sale tierno, sale buenísimo. Yo lo macero con las especies que a mí me apetezcan en ese momento. Y luego lo hago filetitos. Y lo paso a la sartén. A la plancha. Y está buenísimo. Y está muy rico. Pues nada. Así y... Agua. La que cogemos siempre que es de 6 litros. Pues nada, hasta aquí la compra. Os espero en los vlogmas. Que os voy a enseñar lo que he comprado en el bazar chino. Y bueno, y un poco de mi día a día. Así que no os lo perdáis. Que ahí me conoceréis un poco mejor. Y nos vemos en la próxima compra. No olvidéis suscribiros. Y darle a la campanita. Para no perderos ninguno de mis vídeos. Que ya sabéis que no tengo día de subida. Ni hora de subida. Yo soy una caja de sorpresas. Os espero en el próximo vídeo. Chao. Adiós. Bueno, ¿sabéis lo que acabo de hacer? He grabado el vídeo de la compra semanal. Así que no lo sé si lo voy a subir antes que este. O después. Supongo que después. Porque esto lo tengo que editar. Poner precios y todo. Así que va a ser después. Os voy a enseñar lo que he comprado en el bazar chino. A ver. Y luego guardo el congelado ya. Porque si no... A los peque les ha gustado esto. Para ponerlo en la ventana de su habitación. Mira que chuli papi. Como. Y vale 1,95. Nada. Son unas pegatinitas de estas. Para poner en la ventana. Luego. Se han cogido dos cepillos para el pelo. Porque mi niña está ahora en fase de me peinó yo sola. Y quería un cepillito. Pues claro. Pequeño también quería un cepillito. Es un cepillo para cada uno. Un gorro de repuesto. Porque el Yulen se llevó su gorro. Y... Ha vuelto agujereado. Así que. Lo he tenido que reponer. Esto. Lo ha cogido. Supongo que la nena. Unas gomitas de estas. Que ella la usa también de pulsera. A 60 céntimos. Más gomitas para el pelo. Gomitas pequeñas. Porque ahora se quiere hacer coletitas pequeñas. A 60 céntimos también. Esto es para mí. Una esponja de maquillaje. A 1,50€. Me ha gustado el... La terminación está en punta. Para hacer lo que es la zona de la ojera. Creo que me va a ir muy bien. La calidad que tenga. Pues eso ya se verá. Esto también le ha gustado a la niña. Que es una pincita para el pelo. Que me ha dicho. Para la Navidad, mamá. Oala. Para la Navidad. Un euro. Más pincitas. Variado de colores. Y así también lleva rojo. Que es un poco navideño. A 60 céntimos. ¿Qué? ¿Tienes hambre? Pobrecito mi niño. ¿Sabéis qué ha pasado? Cuéntaselo, Kari. ¿No? Sí. Que se ha equivocado. Bueno, se ha equivocado de tupper. No, he sacado yo el tupper que no era por la mañana. Yo creo que me ha hecho frío. No. Te has comido el... Cuando hice el redondo en los blogs. En el blog más anterior. No me acuerdo en cuál. Hice el redondo ese de cedo relleno. Y le hice una salsita. Pues me sobró salsita. Y la guardé. Y yo la mezclé con la verdura. Que me sobró verdura de la que... Bueno, si habéis visto el blog sabéis de lo que os hablo. Y entonces tenía ahí la verdura mezclada con la... Con la salsita esa para comérmela yo otro día. Pues a lo mejor con un arroz o con algo. Y me he equivocado. Le he dado el tupper solo con la verdura. Pobrecito mío. Está muerto de hambre. Ahora que está aquí comiendo... Queso. Pero estaba bueno. ¿A que sí? Estaba bueno. Y menos mal. Yo soy el tátigo. Que poco pesa. Pero claro. ¿Te has cogido pan? No, no me he cogido pan. Te digo, mierda, pan. Te digo, que poco pesa. Me he llevado un pleta y un yogur. Y Diego. Pero hambre. Ya. He cogido estas pintas también a un euro. Ah, y esto que mira. Que bonito. Para adorno. Dos euros cincuenta más bonito. No me digáis que no. Me he cogido esto para las fiestas. Porque igual me llevo pelo suelto. Y digo, pues me... Como es que ahora no aguanto el pelo en la cara. No sé. Y entonces, pues, para recogérmelo así un poquito por el lado. Y ponerme aquí la cincita y hacer una gracia. Y este no se lo cabalió. He cogido gomas negras. Porque es que las gomas desaparecen. A sesenta céntimos. Y estas gomitas. A sesenta céntimos también. Y ya está. Esa ha sido la compra del chinito. Del bazar. Que este está súper bien de precio, ¿eh? El bazar de allí está súper bien. ¿Es la que no hay eso? Sí. Bueno, luego pones, ¿no? Sí. Había un montón de cosas de Navidad. Que en el otro bazar. Yo que sé, figuritas de madera. Era de esto que allí enseguida ya te valen cuatro euros. Aquí estaban por dos euros y algo. Sí. Es muy caro, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Se pasan un montón. Porque va todo el mundo. Sí. Pues anda, estaba lleno, ¿eh? Muy pequeño que es. Claro, la gente regala mucho de tonteritas de estas de Navidad. Bueno, chicos, pues os dejo un momento que voy a guardar todo este estropicio que hay por aquí. Y os veo ahora. Y os veo ahora.